Seguí escuchando DemontreRadio.com.ar Miércoles 21 horas por DemontreRadio.com.ar Escucha Acto de Locura Peter, Gabriel y Nicolás hacen Acto de Locura Contacto Acto de Locura Zapala.blogspot.com ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Acto de Locura Metal Radio. Noche de jueves, noche de metal en Zapala. Bueno, mi nombre es Peter y como siempre me acompaña hoy con el nuevo operador Ruiz que está en los controles. Todo el aguante para él, se puso la fila y arrancó hoy. Y también con la condición general y el jefe de Gabriel Ortiz. Verán el Gaby. ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Acto de Locura Metal Radio, edición número 295. No, 296. Sí. Edición número 296 acá por la FM Namuntú, 90.3, sintonía local Peter. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Tantos años, tantos años de grande. Desde el fin de semana. Bien. Vamos. Así es, vamos. Me venís ganando siempre. Un aguante para el amigo Lucho que está esta noche de metal, jueves de metal acá en Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Nuevo operador, que hoy vino, así que hoy vino. Hoy vino. El otro día no vino. El otro día no vino. Así que bueno, un aguante para el amigo Lucho que, bueno, va a estar en control esta noche de metal. Bueno, Gabi, mucho material para difundir, una nota en vivo. De una, ¿eh? Mucha gente para saludar también que se engancha con el programa, que ahora un ratito lo voy a saludar, ¿eh? De una, ¿eh? Un aguante para toda la gente. Bueno, las vías de comunicaciones son al 2942-594309. Vía mensaje le vamos a estar repasando los judíos de locura para toda la gente, ¿eh? Hacemos un repaso de lo que vamos a tener hoy. Dale, Peter. Ya estamos sin joyas, bueno. Vamos a seguir sin joyas. Pero vamos a metal argentino, tenemos lo nuevo de Ripio. Qué grande, ¿eh? Un aguante ahí para el amigo Eduardo, que nos mandó un adelanto de su próximo disco. Así que un aguante para el amigo. Y también, Peter, vamos a pasar algo de Velociraptor, otra gran banda nacional. También algo de Duck, un aguante para el amigo de Duck, que siempre nos hace el aguante, que nos comenta siempre nuestras publicaciones del programa. Así que todo el aguante para el amigo Nerdy, ¿eh? Todo el aguante para él. También esta noche vamos a charlar en vivo con el amigo Mariano, el amigo Mariano, guitarrista y guitarrista de Vulcanor y de Orgullo Fisura. Así que le mandamos todo el aguante. Sí, por 23 horas vamos a estar charlando y vamos a presentar el disco de Vulcanor, Maldita Pudricione, que está tremendo. Bueno, y también tenemos algo en el bloque latinoamericano metal de Paraguay. Tenemos a Crespin, ¿eh? Banda de heavy metal, muy buena. Vamos a hacer un 2x1. 2x1 de Crespin. Crespin, de un aguante para la gente de Paraguay, que también se copó, compartió y, bueno, aguante para los amigos de Crespin, ¿eh? Heavy metal paraguayo acá en acto de locura, ¿eh? También tenemos una gran banda que le va a volar el coco, yo sé lo que le digo. Vamos a presentar después también en el bloque latinoamericano a Vandal, una banda de trash metal chilena que les va a volar el coco, gente. A esta banda le vamos a hacer una entrevista también pronto y vamos a difundir bien el disco que está tremendo. Este juego vamos a hacer un adelanto de lo que va a ser de la presentación del disco. Muy bien, hablando de Chile, le mandamos un saludo a Nico, que está en Chile, de paseo todavía, así que, bueno. De una, ¿eh? Un aguante poco para él. Un aguante para él, dijo. Bueno, nuevas sesiones, Gaby. Lo último de Iron Saga, ¿eh? También, 2x1. Y también, Peter, en el bloque latino tenemos a Fina de Ibrial. Es una banda de Costa Rica que vamos a presentar su primer trabajo dedicado este año, Lenguas Muertas. Está tremendo también todo el deep trash metal. De Costa Rica, ¿eh? Centroamérica. Tome. Tome. Dame lo nuevo de Children, Peter. Children of the One. Buenísimo eso, ¿eh? De una, ¿eh? También tenemos en el bloque trash algo de, a ver, de Deutz and Tents. Terrible banda también, algo de fastidio. Una legendaria banda argentina que estaba inactiva, pero muy buena banda, ¿eh? Para recordar, y tenemos también algo de Last Rocket. Buen trash, ¿eh? Algo de Mastifal en el bloque. Uy, ¿te acordás Mastifal? Mastifal Malicia. Cuando lo fuimos a ver a Roca, ¿no? Que era presentando desde las tinieblas en esa época, la verdad. Vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar. Y ese, ¿te quedaste dormido o no? Esa fue cuando le pusieron algo a la bebida. Algo a la bebida. Y también tenemos algo de lo nuevo de Inerte, otra gran banda de Deutz and Tents. De metal nacional, ¿eh? Bien, bien. Bueno, aprovecho para saludar a la gente que se comunica con el programa, que tempranito se está comunicando. La gente de Avellaneda, la gente de 40 años, veteranos. Son unos viejos ya, ¿no? De una, ¿no? No, aguante, loco. Aguante. Un saludo para el Pela Regis, el saché de leche, el amigo del Huancar. Y también un saludo para Beto, que está escuchando el programa también de Avellaneda. Un gran abrazo para ellos, fanáticos del heavy metal. Y siempre después de que jugamos los partidos, hacemos un tercer tiempo. Así que saludo a toda esa gente que se junta después de... Una fresca. Y no voy a fallar más, porque la vez pasada fallé. Así que bueno, ahora no fallo más. De una, una guantía para todos los veteranos. Ahora permite que el gente de 79 así que te puede anotar. Pero no, no está recomendado para nosotros. Bueno, gracias. Bueno, gente. Arrancamos el programa con Omen, esta gran banda que va a estar pisando suelo argentino. Esto sería el día viernes 19 en el Teatrito. Muy buena banda, que va a estar Peter con Silver, Silver Fist, Excel Muro. ¿Qué tal es? Va a ser un par de temas con gente de Argentina. Que va a tocar con él temas de Muro. De una. También se va a estar presentando Metaluria en ese recital. Con ellos van a ser los temas de Muro. De una. Es grande solo y Metaluria va a compartir. Qué buena banda. Sanario con Muro, eh. Junto. Bueno, esta oficia es el Metallica Fanzine y Carlos Music, eh. Aguante para Omen en Argentina. Que también se va a estar presentando el 27 de abril en Chile. Junto a Retro Satán, otra legendaria banda de Argentina. Y un par de bandas de Chile. Así que, aguante para esta terrible banda. Seguimos en acto de locura afecto al relativo. Edición número 296, acá por la FM Namun Tour. 90.3, sintonía local. Un aguante para toda la gente que está prendida en la sintonía. Y a toda la gente que mandó mensaje ahí en el Facebook. Y lo vamos a saludar en un toque más. Un toque más y viene la charla en vivo ahí con el amigo Mariano de Vulcanor. Así que, vamos a arrancar, Peter, con Ripio. ¿Qué te parece? Con esta discusión que nos mandó el amigo Eduardo. ¿Qué tal? Sí, Ripio es el nuevo de heavy metal formado en el año 98. En La Plata, eh. Vamos a presentar un adelanto del sexto disco para él. Él es solista, hace todo. Hace todos los instrumentos, la voz, todo. Tiene videoclips, todo el loco. Sí, sí. Una más sale. Yo tengo un par de discos. Creo que los tengo casi todos. Me falta este último que está por salir. Que está por salir. Bueno, si hacía el cantillo también, sí. Perdón. De verdad, perdón. Sí, bueno. Como decía, toco la batería, guitarra, bajo y la voz. Así que es un tremendo lo que hace, eh. Tremendo músico, eh. Así que un avante para el amigo Eduardo Ripio. Que nos mandó este adelanto que dice el amigo Peter. Que el tema se llama Puede Ser, eh. Puede Ser. Está bueno, eh. Así que toda la mejor ahí para el amigo Eduardo, eh. Mortal, Gabriel. Sí, un saludo acá de Acto Locura Metal Radio. Y, ¿qué vamos a presentar? Otra banda más y otra más. Tres. Presentamos las tres y después charlamos un toque con... Dale, Gabriel. Con el amigo de Vulcanor y vamos a pasar dos temas de Vulcanor que le va a partir el coco. Aparte de la charla, hay un par de fechas que tiene la banda, así que está muy buena, eh. Bien, vamos a pasar a Velociraptor, eh. Banda de heavy metal formada en el año 96. Esta banda te va a borrar la cabeza, como decís vos. El tema es Vientos de Invierno. La placa se llama Ciudad y Fuego, eh. Es el primer disco que está el año pasado, 2018, eh. De una vez, toda la fuente para Velociraptor. Después vamos con la legendaria banda Attack. Esta banda formada en el año 1981. Comandada por el pelado Roldán. Y también por el amigo que hace siempre el aguante a Acto Locura Metal Radio. De una, eh. Un aguante ahí para el amigo Ernesto Nardi. Gitarrista de la banda, eh. A ver. El Nardi en bajo, eh. Bajista de DAC, eh. Siempre compartiendo y comentando lo que hacemos nosotros. La edición a todo el metal, eh. Siempre así, apostando al programa. Bien, vamos a pasar al universo de glorias malditas de la placa. Sí, sí, es justicia, eh. De una, eh. Después se viene la charla en vivo con el amigo de Vulcanor. Presentando el disco maldita pudrición. Pudrición, perdón. Que está tremendo, eh. Bien, repasamos lo que vamos a pasar ahora en el bloque metal argentino. Vamos con Ripio, Velociraptor. A ver qué de yo. Y DAC. Vamos, esto es Acto, el pura metal radio, eh. Un aguante para el amigo, pitito. Está prendido en la sintonía, eh. Oh. Y todo a bifo. Qué malo que era que el viento. Y la gente de penumbra también, eh. Que también tiene otra fecha que de ahí lo vamos a dar un ratito más. Aguante el marichi, wey. Aguante el marichi, wey. Aguante el marichi. Siento que la vida se corta y pienso que podemos seguir antes. Cuando nadie tocaba que la vida fuera tan senil sin pensar. Que estaría muy cerca de este ocaso y de la dejes. Puede ser. Que la vida no vuelva. Puede ser. Que poco me queda. Puede ser. Que pantalmas existan. Puede ser. Pero sigo adelante. No termina. El árbol impurable. Que alguna vez yo creí contener. Las dos. De amores tempranos. Que descansar. En la querida. De corazón. Corazones tardiendo. Que nunca. Dejarán de sufrir. Yo. 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 Códigos que ya nadie respeta son simples como el amanecer Y la gente que sigue corroídas por aún creer en la intuición El rechazo que se va repitiendo ante el cansancio que ya se instaló Puede ser que la vida no vuelva, puede ser que poco me queda Puede ser que el fantasma se exista, puede ser, pero sigo adelante Puede ser que la vida no vuelva, puede ser que poco me queda Puede ser que el fantasma se exista, puede ser, pero sigo adelante Desde General Roca, Río Negro, Argentina De Montrerradio Con todo el metal nacional e internacional De montrerradio.com.ar Las 24 horas, 100% heavy metal mueblaro La ventana Panernos 5 horas Subtitulado